Académicos, diplomáticos, representantes de movimientos de solidaridad con Cuba, prensa venezolana y extranjera acreditada en el país, dialogaron sobre el reciente reclamo de la isla caribeña por el cese de la genocida política que durante más de seis décadas limita el desarrollo de la nación. Rubén Ramos, ministro consejero de la Embajada de Cuba, significó el impacto de las medidas coercitivas unilaterales que se prolongan en el tiempo con efectos demoledores. Este encuentro aconteció previo a la presentación del proyecto de resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba que tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Debemos activar una solidaridad permanente, bilateral, multilateral con todos los países, con las 30 naciones, con los países y con las conciencias, las organizaciones sociales que están en muchos países y que rechazan el bloqueo a Cuba como se va a ver la próxima semana y que hagamos más permanente ese trabajo para que nuestros pueblos, nuestros adolescentes, nuestras universidades se debata esto y hagamos cada vez más fuerza por el fin del bloqueo a Cuba. Ha sido una ratificación de esa solidaridad del pueblo venezolano hacia el pueblo cubano y ahí realmente ha sido una oportunidad de identificar y conocer verdaderas esencias de lo que hoy está afectando a nuestro país. Por su parte, William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, instó al análisis de lo que significa la cruel política norteamericana en la vida de los ciudadanos cubanos, así como las restricciones de recursos y de servicios. A la par, su repercusión negativa en el entramado comercial, cuestiones que se denunciarán en el informe por 32ª ocasión en la ONU. Es esta una jornada de respaldo a Cuba que transcurrió en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos, con el propósito de exigir el fin del bloqueo norteamericano económico, comercial y financiero. Es de las acciones que se promueven en el mundo para condenar la hostil e inhumana política contra nuestro país.